El código 2290 Partida en la sexta válida para el 5 y 6 Mal para el ejemplar Agua Fresca Está quedando en el último lugar Viene Niño Timoteo en velocidad Y toma el primer puesto Johnny Stone se ubica en el segundo lugar Tabar hubiera el tercero Maimateo corre cuarto A la par de este su compañero Señorita Galilea Luego Front Rider con Tordilla Star Sigue última tal como salió el ejemplar Agua Fresca Así cubren los primeros 400 metros Y ahora el caballo Maimateo Viene pasando a dominar en 24-4 Maimateo se vino al primer lugar Tabar en el segundo Niño Timoteo en el tercero Señorita Galilea cuarta Por dentro Johnny Stone en el quinto Y Tordilla Star no progresa Corre sexta bastante lejos Domina Maimateo La carrera se ha escapado en el primer puesto El de Leomar Sedeño No se firme en el primer puesto Cuando entran en la recta Al final Tabar conserva el segundo Niño Timoteo para el tercer puesto En 49 exactos Los 800 Maimateo Está dominando la carrera Tabar se acerca en el segundo lugar Tabar viene contra Maimateo Que se muestra firme en el primer puesto Ataca para el tercer puesto Niño Timoteo Maimateo está dominando la carrera Tabar en el último esfuerzo Por dentro Viene la vez Tabar Pero no alcanza Ganó Maimateo Número 8 En el segundo lugar Se fuera En el segundo lugar Está entrando Tabar En el tercer puesto Niño Timoteo Más atrás Frank Ryder Con Tordilla Star Johnny Stone Agua Fresca Y último Entrando el 7 Señorita Galilea Victoria Victoria Gracias.